Mi Ailda, por favor, nos trae dos empacaditos de sangre para el quirófano 2 y dos para el quirófano 1. Donar sangre es importante para salvar vidas de pacientes con hemorragias, anemia, cáncer y otras enfermedades crónicas. Contamos con equipos de alta tecnología para que dones sangre completa, plaquetas y doble paquete globular. Donar es sencillo, acércate al banco de sangre más cercano. Cuando el médico prevé que necesitará sangre, ejemplo, en una cirugía, envía la solicitud de transfusión. Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!